Espacio personal donde todos usted y yo podemos hablar de los temas que realmente nos gustan En el canal Anime Ahí está Y vamos a partir con un trailer de una película que se va a estrenar en el mes de marzo en Estados Unidos Nosotros la vamos a conseguir quizá un poquito antes Se llama En Los Ángeles Y tiene que ver qué pasa con esta tremenda ciudad Cuando se enfrenta con En el cine Alienígena Preciosa, linda, lesbiana Bueno 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 No te mereces que me acueste contigo Mejor te como Para que no seas tan zorda El nado y el cuerpo docente se transforman En dientes Como momos Deseosos De chicas guapas Exuberantes Como suele ocurrir en todas las series de carácter Y saco el carácter De la muralla Y calzones varios Sin embargo Hay que ser justo Y pese a lo anterior Esta serie Se las trae Pajas Ex-Arte Siendo que No hay un puh O al menos No hay una línea editorial De canal televisión chileno Que permita Exhibir Este tipo de Puh Pate Puh Esta serie Acaba de finalizar Ya su primer Puh Puh